...lo que es la guitarra. Sí, sí, hay de todas las edades, hay de 6 años, de 6 años a 60 años, contamos, y es un gusto, un agrado para nosotros porque vemos que la cultura no tiene edad. Ya comenzamos hace una semana y he notado que han receptado justamente lo que uno le ha dado. ¿Por qué? Porque estos cursos como son cortos, me he propuesto hacer lo más práctico que teórico, para que aprovechen al máximo el corto tiempo de enseñanza. Bueno, usted sabe que eso es muy importante, como no hay edad para aprender, pero a mí me gusta la guitarra y por eso estoy aquí en este centro cultural. Las primeras tonadas ya sé mover las cuerdas, todas esas cosas, sí me gusta. Bueno, ahora vamos a tener el curso de repujado en aluminio, comienza el día lunes a las 6 de la tarde. Bueno, para todas las personas, especialmente a partir de 14 años, hombres y mujeres pueden venir a este taller, es un verdadero arte el repujar en aluminio, es una disciplina de mucho cuidado, entonces yo pienso que sí vale la pena que vengan a aprender.